Obras como el asfaltado Palma de Coco Repunta, un tramo de La Trocha, recarpeteo en el centro de la comunidad de Palmares, son parte de las obras que están dando una nueva imagen al mapa vial en el distrito de Daniel Flores, aquí en Pérez Saledón. Beneficiado no, porque realmente Daniel Flores estaba en su momento muy votado, y nosotros lo hicimos ver en campaña y ahora lo reafirmamos que ahorita el distrito Daniel Flores es el más beneficiado, porque ya hemos hecho varios asfaltados en varias comunidades que nunca se suponía que se vayan a asfaltar, en el caso de nosotros en el distrito Daniel Flores se ha asfaltado lo que es Aguambosco, Concepción, lo que es La Pista de Lagunas, Fernando Bolio, lo que es Asfalto Nuevo. El avance en los trabajos en este distrito es importante, pero en carpeta quedan varias obras que son de mucha importancia y que acabarán con la espera de años por parte de vecinos. Vega tiene claro cuáles son. Pendientes que haría Dorobando, que ya viene, yo sé que en este semestre, en este semestre o en cualquier momento se arranca Dorobando, que es un proyecto que viene después de la linda de General Viejo, y lo que es San Francisco, el barrio San Francisco va a pegar con la pista de las lagunas, que sabemos que está aprobado y que es un dinero, tomámoslo así como aparte de lo que vemos en la municipalidad, pero que eso es también un préstamo del banco, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya está aprobado y que ya está muy, muy adelantado. Además de asfaltos, hay también proyectos de cementado en la carpeta. Sí nos falta bastante, sí nos falta bastante, como también en todo el cantón, pero vienen varios cementados, viene un cementado en la cuesta del Peje, que yo sé que tal vez si no es este año, a principios del otro o en transcurso del otro año, no se ha ejecutado porque se nos ha trazado varios proyectos a nivel cantonal, que entonces por eso en el distrito se ha tardado, pero yo sé que es un proyecto muy importante para esa comunidad y para el distrito, porque recordemos que la cuesta del Peje es una cuesta muy pendiente de ahí, y realmente es muy importante. Y vienen varios cementados también, y lo que es lo primordial que nosotros queremos que se haga en esta administración es el asfaltado de San Francisco a la pista de las lagunas. Daniel Flores es uno de los distritos más extensos y de población que tiene el Valle del General.